La Asociación Coday Argentina tiene la gran responsabilidad de velar por el legado de Joltán Coday en Argentina, de intentar transmitir los valores que un hombre enamorado de la humanidad con fe y esperanza trató de llevar al mundo entero la columna vertebral de su idea que era que la música es de todos y esa es nuestra tarea más importante. Tenemos una gran expectativa de la gran convocatoria que hemos tenido y de poder sembrar nuevas semillas en otro lugar de la Argentina como ya ha habido en otras partes de nuestro país, pero esta es la primera oportunidad que se hace un evento tan grande en esta provincia, en San Juan. Nosotros vamos a trabajar, está dividido como en materia si se quiere, cada uno de nosotros está a cargo de un área, trabajan conmigo Fernando Cárdenas, Jorge Fuentes y Mariana Pechuan, ellos van a trabajar tratando de hacer que todos entusiasmen igual que nosotros. Para mí la expectativa es alta en términos de participar como profesor y de solfeo y trabajar junto a Caro, a Mariana y a Jorge en la formación en este enfoque de educación musical. ¿Cómo funciona la Asociación Allán Chile? ¿Estamos hace más tiempo que acá? ¿Cómo es más o menos? No, es bastante nueva, comenzó, se formó en el 2015, lleva poco tiempo de funcionamiento, pero la sociedad CODAI Chile, al igual que la de Argentina y todas las sociedades que se han formado en distintos países del mundo, tiene los mismos principios, las mismas ideas de fomentar la música, la educación musical a través del canto, la música de arte y la música con contenido cultural. ¿Usted también da un taller? Sí. ¿De qué se trata? ¿Qué se va a dictar? Es solfeo y entrenamiento auditivo, tiene que ver cómo entrenarse auditivamente a través de técnicas de educación musical y de formación específicas que se trabajan en este enfoque. Gran convocatoria, hay mucha gente interesada y es lo que queremos hacer, compartir. Así que estamos expectantes, ahora en este momento está tocando la orquesta, ya viene el Salmos Ungarikush, que es como un himno húngaro y después clases y clases y clases y esperamos transmitir las ganas que tenemos de que la educación musical siga creciendo y que la música llegue a más chicos, porque la música es para todos. ¿Cuántas personas participan y de dónde? Porque he visto gente de Buenos Aires también, gente de otras provincias. Sí, tenemos en total unos 85 y 90 inscriptos. Ha venido gente de Buenos Aires, de Catamarca, de Santa Fe, de San Martín de los Andes y la mayoría somos de acá, de San Juan. Y estamos muy contentos que gente de otras partes del país se haya animado a venir para San Juan. Así que aparte de todo lo codañano que tenemos este fin de semana, también estamos contentos de abrir las puertas de nuestra provincia a chicos de otras partes del país. El trabajo que tenemos para todo el año es seguir con el diario de los coros de niños, que es donde estamos implementando la concepción. Y bueno, queremos que esta concepción se distribuya al principio dentro del Centro Coral y empezar a trabajar en conjunto con las cátedras de la Escuela de Música, que hemos tenido mucha aceptación de la cátedra de Lenguaje Musical, están haciendo el seminario con nosotros, así que estamos muy contentos de que podamos compartir con el resto del Departamento de Música. Así que creo que se viene un año muy interesante para todos para trabajar en conjunto. Gracias.